Uh, 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 uh Joel Penecon en Machiata Dime qué hago para conquistarte Porque desde que llegaste Tú me robaste el corazón Recuerdo cuando tú a mí me miraste En mi mente te quedaste El sentimiento fue de amor La verdad no entendí que sucedió Fue al llegar que sentí esta atracción Déjame entrar por tu alma una vez más Para así poder sentir cuánto me quieres amar Déjame entrar y poderte acariciar Y tratar de convertir este sueño en realidad Amame Escucha con atención esto que escribí Pensando solo en mí Este canto es para mí Siempre pienso en el momento en que llegaste De mi vida te adueñaste Y el sentimiento fue de amor La verdad no entendí que sucedió Fue al llegar que sentí esta atracción Déjame entrar por tu alma una vez más Para así poder sentir cuánto me quieres amar Déjame entrar y poderte acariciar Y tratar de convertir este sueño en realidad Amame Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar que tú eres mi amor Tú eres mi niña bonita y preciosa Yo voy a regalarte el cielo Yo voy a regalarte el cielo y la estrella amor Te lo pido de corazón Te lo pido de corazón Yo voy a regalarte el cielo Yo voy a regalarte el cielo